Una noche el cielo se partió Con la luz de una estrella y yo Pedí que fueras mi amor Y que sintieras lo mismo que yo Mi deseo es hoy realidad Estoy tan enamorado de ti Que en mi último aliento de vida Diría tu nombre Y que yo quiero estar por siempre amor A tu lado Yo solo existo para amarte Pelar tus sueños y adorarte Si me lo pides amor Me arranco el corazón y te lo doy Soy un esclavo de tus ojos Al ver tu mirar siento que lloro Estoy muriendo de amor Pues sé que sientes lo mismo que yo Un sueño hecho realidad Y así se escucha Un nuevo Periód Seguimos dejando huella mi chavo Un beso me hace sentir Que lo que siento ya no tiene fin Lo que yo quiera por ser el primero Que veas al alba Y que yo quiero estar por siempre amor A tu lado Yo solo existo para amarte Pelar tus sueños y adorarte Si me lo pides amor Me arranco el corazón y te lo doy Soy un esclavo de tus ojos Al ver tu mirar siento que lloro Me estoy muriendo de amor Pues sé que sientes lo mismo que yo Yo solo existo para amarte Pelar tus sueños y adorarte Si me lo pides amor Me arranco el corazón y te lo doy Soy un esclavo de tus ojos Al ver tu mirar siento que lloro Me estoy muriendo de amor Me estoy muriendo de amor Pues sé que sientes lo mismo que yo Un sueño hecho realidad Pero un día desperté Y me di cuenta de que Todo había sido un sueño Me estoy muriendo de amor Me así me lo pides amor Me estoy muriendo de amor Me así me lo pides amor Y me esse miedo Te lo pides amor